Kini, quieto, tranquilo, ya lo voy a presentar. Qué cosa tan de ella, Dios mío. Y nos le trajeron el... Miren la clase de invitados que tengo hoy en la hora del tinto, aquí en la revista, el señor Carlos Donoso, que nos visita aquí en Colombia, y el señor Kini, que está pidiendo es que aguardiente, y yo le digo que solo es tinto. Bueno, el aguardiente lo hagamos más tarde. Pero en otro espacio, Kini. Ay, mi amor. Bienvenido, Carlitos, bienvenido, Kini, a nuestro programa. Qué bueno tenerte acá, de nuevo. Encantado de estar aquí. Siguiendo tu humor, y siempre serás bienvenido, y yo creo que Colombia, lo sabes, te abre las puertas de par en par. Nada más las puertas. Mira, Kini, por favor. Además, ¿quién te dijo que Donoso hace humor? Ese es un maletero, soy yo el que lo hago. Ah, eres tú. Tú eres el protagonista de todo. ¿Opacas al señor Carlos Donoso? Es un maletero. Es tu maletero. ¿Cómo haces, Carlos, para aguantarte tanto tiempo aquí? Ni yo no entiendo. No, claro. Yo a ti, porque no neta haga. Déjalo hablar, que le estoy preguntando. Lo nantengo, yo lo nantengo, mi vida. Que es de ellos y cabello negro. Es maleducado. ¿Cómo haces tú? Bien. Aguantarlo. Me encanta el cabello de ella. ¿Todo será del mismo color? No, mira, Kini. Por favor. Ay, Dios mío. Está echándose aire esa muchacha, ya déjala tranquila. ¿Usted cómo nació, Kini? Es que tengo entendido que dejó embarazada, usted dejó embarazada a su novia de la época y por eso fue que empezó a hacer show. Ahí salí yo. ¿Cierto? Bueno, soy sedonoso, pero mi madre no era porque era gorila, tenía unas piernas muy hermosas, preciosas. Y entonces, tenía un gringo de estos, explorador, así como Indiana Jones. Jones, no, Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones. Ajá. Y tenía un hermano que se llamaba Coe. Y él, este, dio a mi mamá. Sí. Le sacó un plátano. Un plátano. Un danano. Ajá. A mi mamá le encantaba el danano y de ahí salí yo. Esa es la historia genuina de tu nacimiento. Sí. Muy bien, porque desde ese momento, cuando Kini lo vimos a través de la compañía y tu maletero, Carlos Donoso, pues te convertiste en todo un personaje que nos ha hecho reír de múltiples maneras y por eso es que están ustedes hoy aquí en la revista para promocionar un evento, un show que es aquí en Bogotá. Cuéntanos, Carlos, Carlos, déjalo hablar a él porque no lo he escuchado. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? ¿30 segundos? ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que le interesas más tú que yo. Bueno, mira, este sí, vamos a estar el 15 y 16 en el Teatro ABC. Para lo que habla en inglés, ABC. Ok. En el Teatro ABC. Eso está en la calle 104. ¿Cuántos sientes? No, no, calle 104, número 17-22. ¿Me echas? Y las entradas van a estar el 15 y 16. ¿15 y 16? O puede ser el 15-16. También, sí. Tú que eres bilingüe lo sabes muy bien, claro. Sí, sí, sí. Bilingüe es muy importante ser, ¿sabes? Sí, sí, lo sabemos. No, en serio, te lo digo porque la ratona le dijo a los ratoncitos, no salgan de ahí, que el gato los agarra y los da bol de leña. Los muchachitos torciados, como todos los niños pequeños, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que jugábamos con los otros. Sí, uuuh. Y entonces, me acuerdo, bueno, entonces, los ratoncitos no hicieron caso, los agarró el gato y casi los iban atando y los tenías acorralados ya hasta comérselos así. Y de repente se dio un terro. El gato salió corriendo. Y entonces, la mamá lo saldó y la ratona le dijo, den lo bueno que es hablar idiomas. Ay, no. Yo me acuerdo que yo estaba chiquito, eso era lindo, mira, en la celda era precioso, jugábamos de pequeño. El leoncito siempre decía, cuando seas grande voy a ser león. Y entonces así, todos contentos, yo cuando sea grande decía, voy a ser un gorilón. Y el calderito que estaba con nosotros se puso a llorar. Claro, sí, no podía, te entendemos. Gracias, Kiri, por tantos chistes que vas a estar ahí en el teatro ABC contándonos a todos. Justamente, porque... Lo que te saca a la tierra. ¿Cómo es? Eso, tú sabes que ahora me acuerdas que a veces estamos actuando y la gente me dice, escutí, escutí, Kiri, escutí. Y como dice, no, creo que era un taiza, de Kiri, escutí y... No me agarre con eso, no, no, yo te ha pescado. Está bien. Qué rico, tienes mandarina, mi amor. Ahí hay, eso es mandarina y naranja, ¿no? Para ti. No, 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 yo te quería poner un banano, ¿te interesa? No, gracias, las mandarinas están bien. Yo, pues, o sea, ya me tienes acalorado un poco con esta conversación, Carlitos. Y eso que no te he besado. ¿Cómo? Ey, 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 ey. Oigan, el tema en Venezuela está bien complicado, ¿no? No, no. Y hacer humor allá, yo creo que es bastante fácil con los personajes que hay. No, estuvimos en Venezuela hace poco y venezolanos, les digo una cosa, no se preocupen, Venezuela es un paraíso, un paraíso. Sí, señor. Lo más parecido al paraíso es Venezuela. ¿Por qué? No hay remedio, no hay tatel toalé, no hay nada, en el paraíso no había nada. ¿Tú te acuerdas que Adán estaba solo ahí, no había centro comercial, Eda no tenía nada que hacer? Y por eso lo único que hacían era sexo. Fíjate que no tuvieron insancia, Adán y Eda. Nacieron grandotes ya, de una vez. No había creyes techo y Eda tampoco. Entonces, ven, ahí empezó el ruki-chuki, raki-cha-cha-cha, entretenece, ¿no? Y era horario familiar todo el tiempo, porque si no, no hubieran salido las familias. Claro, claro, ya sabes, muy instructivo tú, tú es en la histórica, gracias. Vamos al rincón web con Alex. Te presento a mi compañero Alex. Rincón web de internet. Web off es apagado. Es apagado. Y web on es encendido. Es encendido. No, es el rincón web. Bueno, web, pero cuando no hay internet. Bueno, pues, Carlos, Kini, hola. Épale. ¿Cómo estás? Sentado aquí, manteniendo a este, ¿y tú? Ah, bueno, muy bien. Oye, pero hay mucha polilla en el estudio. Yo no he conocido a una persona mejor que se adapte a las redes sociales que tú. ¿No se te ha filtrado una foto picarona con una novia en las redes sociales? Eso en las redes sociales es terrible. Ya las mujeres mandan fotos que tú haces. ¿No te ha atrasado? No, por fortuna no. Pero tienes que enseñarle a don Carlos a manejar las redes sociales para que no caiga en ese error. Sí, no, y es que en las redes hay todo tipo de araña. ¿Sí? Y ese maletero para las redes sociales, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros tenemos, bueno, Donoso tiene un canal de televisión que lo manejo yo, que se llama Humor Channel. Eso está, tú tienes Carlos Donoso, crea Humor Channel y lo van a ver. Pero te quiero contar que el Twitter o el Tajarito Cantor, este, de nosotros, ¿cuál es? Ah, sí, arroba Carlos Dajina Donoso. No, 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 no. Arroba Carlos rayita abajo, bueno, Donoso. La que se ríe su picardía se acuerda. Ay, no, 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 eres muy impertinente. Y este es horario familiar. ¿A qué hora se hace la familia en la noche o al mediodía? Eso no se sabe, no hay hora para eso, dígame. Ajá, habla del Twitter. No, no, ahorita, antes fue Facebook, ¿no? De Facebook, ¿quién lo siguió? Después de Facebook viene Twitter, después Instagram, pero en el medio de todo está YouTube, donde usted también es muy famoso y sus videos en promedio tienen 900 mil reproducciones. Sí, y se la está ganando otro, porque Donoso no se manda de eso. Así es, así es. Está bien informado, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Kini. Yo voy a hablar un segundo con Carlitos, porque sé que anda de periplo también con su show. Cuéntanos un poco cómo va tu vida. ¿Hacía cuánto no venías a Colombia? Oye, hace rato, lo que pasa es que yo voy y vengo a Colombia, Colombia desde el año 84, 85. Un saludo a todos los niños del 85. Tú sabes que cada vez que voy me ha tocado oír ya gente mayor, pues que me dice, a mí no me dejaban ver su show, yo me escondía para verlo. Claro, los niños de la época. Sí, los niños de la época. Entonces, no, y me da mucho sentimiento cuando llego a Colombia, porque el cariño que nos tienen es increíble. Bueno, ni tienen, ni tienen. A los dos. A Lalo no, a Lalo no. No, a Lalo también lo quiere. ¿Lo vas a tener en el show también? Va a estar en el show, va a estar el borracho otoño, que lástima no lo pudimos traer porque había tomado demasiado. Va a estar Chippingo y posiblemente, estamos hablando con un nuevo personaje que tiene miedo escénico y todavía no sabe si sale, pero se llama Me saca la piedra, porque desde aquel entonces mayor satisfacción no hemos tenido que cada vez que yo oigo un colombiano es que me saca la piedra. Ajá. Eso vino del año 84. Lo hemos acogido muy bien. Sí, 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 sí. Me saca la piedra. ¿Y de dónde viene eso, Kini? Bueno, cuando uno se le sale, realmente me saca la piedra, es cuando uno ya se molesta y toma la fuerza y agarra la piedra y me saca y empieza a tirar piedra. Ajá, literalmente. Sí. Por eso vamos a hacerlo. No, no es así, es cuando le sacan la rabia o cuando tiene un momento así muy eufórico. Exacto, que uno pierde. Se le sale el animal. El animal que lleva por dentro, sí. A muchos se les sale cuando están con altero. Bueno, en fin, yo quería decir que van a estar 15 y 16 de julio en el Teatro ABC, calle 104, 1722. Está cerca de la Plaza Francia, creo que una cuadra, algo así. Y las entradas están en tuboleta.com y en la taquilla del teatro. Y la mayor información al 311-233-5654 si se vuelve en un 8. Si se vuelve en un 8, ahí están todas las coordenadas para que ustedes, señores televidentes, pues vayan a este show. Me saca la piedra, Carlos Donoso, Kini, también va a estar Lalo, todos los personajes que hemos disfrutado durante todos estos años. Y siempre bienvenido, Carlitos y Kini también, a pesar de que te tengo que tapar la boca así cada rato. Qué bien duele esa mano. Despídete de nuestros televidentes. Duele a cero, mona. Bueno, miren, ¿qué les puedo decir? Despídete, dile chao, chao. En otra oportunidad nos vemos, los espero. ¿Quiere que le cuente un chiste colorado? Sí. ¿Un chiste? Ay, Dios. No, no, no. No porque aquí son verdes. Colorado, rápido. Un perro y una perra. Ajá. Ya está. ¿Y eso qué tiene de colorado? En lo que el perro le mete a la perra. Vámonos ya. Gracias, Carlitos. Llévate aquí ni porque me van a demandar aquí en el programa, nos van a censurar. Claro, claro. Vayan a ver el show de Carlos Donoso, me saca la piedra. Muchas gracias siempre por venir. Gracias, linda. Te esperamos con los brazos abiertos siempre. Qué bueno, me encanta. Con los brazos, brazos. No, a mí más abajo, no hay problema. Ajá.